¿Qué ha muerto Fidel Castro y es difícil preguntarse sobre el legado de una figura tan controvertida y que ha influido en la política de Cuba y de América Latina por un periodo tan largo en la historia? La historia y Dios serán finalmente los que juzguen, pero es importante tener en cuenta que Fidel Castro es una figura muy distinta cuando se trata de su imagen para América Latina en general, donde de alguna manera se ha visto como virtuoso por lo menos su enfrentamiento hacia los Estados Unidos porque en general en nuestros países de América Latina existen muchos movimientos políticos que se fundamentan en la oposición a la influencia norteamericana una influencia que en otra circunstancia juzgaremos si positiva o negativa a lo largo de las relaciones intercontinentales pero es muy distinta la impresión que deja a los cubanos tanto dentro como fuera de la isla la muerte de Fidel Castro y creo que uno de los mejores resúmenes de lo que significa el incierto presente y el aún más incierto futuro es el pronunciamiento con el que el arzobispo Tomás Wensky de Miami emitiera sobre la muerte de Fidel Castro recordemos que el pronunciamiento del arzobispo Tomás Wensky que es el arzobispo de Miami en el estado norteamericano de la Florida es importante porque se produce en una arquidiócesis donde la comunidad cubana constituye una de las más grandes comunidades católicas del arquidiócesis y apenas conocida la muerte de Castro el sábado 26 Monseñor Wensky escribió lo siguiente en el libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento leemos y cita textualmente al justo y al malvado los juzgará Dios pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción Fidel Castro murió ahora le toca a él el juicio de Dios que es misericordioso y también justo su muerte provoca muchas emociones dentro y fuera de la isla sin embargo más allá de todas las posibles emociones la muerte de esta figura debe llevarnos a invocar a la patrona de Cuba la Virgen de la Caridad pidiendo la paz por Cuba y por su pueblo a Jesús por María la Caridad nos une que Santa María de la Caridad escuche al pueblo y adelante para Cuba la hora de la reconciliación en la verdad acompañada de la libertad y la justicia que por la intercesión de la Virgen Mambisa como llaman los cubanos a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre los cubanos sepan transitar ese camino estrecho entre el miedo que cede al mal y la violencia que bajo la ilusión de luchar contra el mal solamente lo empeora Virgen de la Caridad del Cobre cúbrenos con tu manto y tremendamente acertadas las palabras del arzobispo Wensky y las tomo prestadas para este punto de vista porque es muy difícil encontrar un punto justo para reconciliar a los cubanos que consideran a Fidel Castro y lo han experimentado como un asesino y un tirano explotador de su pueblo y aquellos numerosos cubanos que en cambio han sido sometidos al sistema educativo del régimen y consideran que es un héroe que defendió la nacionalidad y la patria cubana en la primera ocasión que estuve en Cuba cuando el Papa Benedicto visitó la isla recuerdo que tuve contacto con uno de estos jóvenes que hacen bicitaxi es decir es una bicicleta convertida en un triciclo en el cual se sientan personas hasta dos personas y él las conduce pedaleando con un esfuerzo enorme físico sobre todo cuando el que viaja es alguien relativamente pesado como quien les habla y este joven era curioso porque nos hablaba de la miseria en la que vivía los verdaderos cubanos en la pobreza extrema y como el trabajo de increíble fatiga era para él una manera de cubrir los costos mínimos para vivir y que su única expectativa estaba en los entrenamientos que hacía en lucha greco-romana por las noches después de trabajar todo el día para tratar de entrar al equipo olímpico cubano porque veía que entrando al equipo olímpico su vida podía cambiar porque el estado daría beneficios y acceso a recursos de alimentos y de vestido al que la población común y corriente en Cuba no tiene acceso pero a este mismo joven que nos iba conduciendo por las calles de la Habana por donde los turistas no van porque no está dentro del circuito turístico y uno ve la Habana que se viene derrumbando paulatinamente nos hacía un elogio constante de los hermanos Castro y especialmente de Fidel como el verdadero salvador del pueblo cubano y había esta enorme paradoja en este joven el de una vida terrible llena de escasez y de esfuerzo físico y por otro lado el culto de la personalidad de los hermanos Castro que no conectaba a él con las condiciones de vida en las que él se encontraba no conectaba como esos líderes por haber sido las figuras dominantes exclusivas del escenario político cubano durante 60 años eran responsables y son responsables de las condiciones en las que este joven vivía pero estas son las contradicciones en las que se encuentra el pueblo cubano hoy en día y el arzodispo Wensky con mucho con mucha claridad ha dicho algo que me parece importante que Santa María de la Caridad escucha al pueblo y adelante para Cuba la hora de la reconciliación en la verdad la reconciliación en la verdad acompañada de la libertad y la justicia de eso se trata y eso es lo más importante que exista la reconciliación en la verdad el movimiento cristiano liberación que es probablemente el movimiento civil más importante publicó un comunicado con ocasión de la muerte de Fidel Castro y en él dice lo siguiente un hecho biológico se ha producido en Cuba efectivamente un hombre de 90 años ha muerto un anciano es de esperarse que se muera y dice sabiendo la importancia que puede tener el fin de los días del tirano mayor no depositamos la esperanza de cambio en ello pues esto nos llevaría a esperar que la transformación democrática en Cuba dependa del próximo hecho biológico o sea de la muerte de su hermano Raúl y el movimiento cristiano de liberación dice el fundador el gran líder católico muerto en circunstancias sospechosas que el movimiento cristiano de liberación atribuye a un acto de asesinato del régimen castrista Osvaldo Payá decía que el pueblo cubano tenía que ponerse en pie simplemente para evitar el cambio fraude lo que llamaba el cambio fraude que es la sucesión de los hermanos Castro por una junta económico militar que mantendría el régimen político actual pero abriendo las puertas al capitalismo para que el régimen tenga recursos económicos para alentar el progreso material del país pero siempre bajo el control político y frente a esto han propuesto que el cambio de Cuba se produzca como consecuencia de lo que como dice el movimiento cristiano de liberación podemos hacer los propios cubanos de dentro y de fuera pues somos un solo pueblo y tampoco depende de la existencia o no de las relaciones con otros países es decir no depende el cambio en Cuba ni de la muerte de estas personalidades como la muerte de Fidel o la muerte de Raúl ni tampoco de el apoyo que le puedan dar otros países como Estados Unidos pero si alguien quiere intervenir que sea para que los cubanos tengan la opción del cambio a través de un sistema auténticamente democrático que no es el que se ha estado viviendo y en ese sentido la muerte de Fidel Castro si tiene un valor que es el valor de volver la atención a la isla a Cuba y estudiar el papel que las naciones hermanas tienen en fomentar no el culto a una personalidad ya muerta sino la transición a una auténtica democracia en Cuba que tengas un buen día que hagas nosotros ahí no 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 sí llame Gracias.